Hola, ¿cómo están? Soy Elena Hernández y ya estoy muy emocionada. Para los que no saben, este es el juego del Amigo Invisible que estamos haciendo con casi todos los canales de YouTube Argentina. Todos los videos que estamos haciendo del Amigo Invisible, les voy a dejar el link de la lista de reproducción para que no se pierdan ninguno. Los que no conocen del Amigo Invisible es que te llega un regalo de forma al azar, o sea, hay un grupo, te llega un regalo y vos tenés que adivinar quién de todas esas personas te hizo el regalo y obviamente vos también tenés que dar un regalo y la otra persona tiene que adivinar a ver si fuiste vos. Acá tengo el regalo que me hicieron. Vamos a decir la verdad. O sea, cuando estábamos en la reunión que cada uno nos dimos el regalo, obviamente primero lo pusimos todos en un lugar para que nadie vea quién lo vio ni nada y después dijeron, bueno, nos iban llamando cada uno, tipo, cuando Diana, tipo, te juro chicos, había gente que tenía regalos así, tipo, de tamaño gigante, boba, y tipo, ¿qué? A ver, Diana, y tipo, me dieron esto, y dije, ¿qué es esto? Porque aparte no tiene peso, ¿entienden? Dije, ¿será un perfume? Pero no, porque no tiene peso, no sé. Y todos empezamos como a especular, éramos todos, ¿qué será lo de Diana? No, debe ser esto, lo otro. Y por fin ahora lo vamos a saber. Con las dos pistas que hay acá adentro, todos tenemos dos pistas, vamos a tratar de adivinar qué canal fue. Vení, vení, vení. Vamos a tratar de adivinar. Ay, muy raro, chicos. No tiene peso, no tiene peso. Ah, posta, no tiene peso. No tiene peso. No tiene peso, no hace ruido como de piezas. No, no, es como algo... Es como, bueno, apretarlo y no se romperá. Tranquilamente unos lentes podrían estar acá adentro. Pero sin estuche. Ay, no sé. No, 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 no. Para ver qué papel de regalo, qué papel de regalo. No, 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 no. Sí, le tiene papel de regalo. Bueno, basta. Pistas, arre. Dice, pistas, arre. ¿Vas a leer las pistas? O primero, una oportunidad más. Tirá una más, tirá una más. Yo dije que la hidoscopio. Por ti, no, no, escuchen esto. Escuchen esto. Es que es muy liviano, a ver si la tengo por. Basta, vamos a ver. Vamos a arreglar el misterio. Lo quiero. Es que no termina. Como que va marcita. Es una cebolla. Y sigue habiendo papel. Es jodá. Yo también quiero ver. Dame. Dame no. A ver. Lo único que vi, les juro, lo único que vi es que hay unas instrucciones muy raras. En chino. No, para. No sé, yo pensé que lo tenés de embarazo. Perdón. No, nada. Me van a salir leoquita las instrucciones. ¿Qué es eso? Drinky Lucky Bear. Como el pájaro de la suerte que toma. ¿A esa qué te parece? Al de los Simpsons. Sí, boluda. Al capítulo de los Simpsons, ese que Homero, está obeso. Y pone el cosito. Quiero ver, quiero ver si es esto, boluda. Parece. Está como mojado. Este es el de los Simpsons, boluda. Voy a ver, voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un triemplazo. ¿Qué es esto? Gente. Ponemos un teclado acá a ver si funciona. Está buenísimo. Pista 1. A veces me decís que te da paja editar y como sos fan de los Simpsons, tal vez mi regalo te pueda ayudar, amiguis. ¿Era por eso entonces? Sí. Era por que te ayude a editar el bichito. No, es genial, boludo. Es genial. El bichito. O sea, él va a editar. Todavía la partida ahora va a estar editada por el bichito. Estoy completamente loco. Qué buen regalo, loco. Qué buen regalo. O sea, esta pista ya está. O sea, es muy bueno. No. Sí. O sea, esto ya está. Yo creo que es la persona que no nos esperaba. La persona que no nos esperaba. La verdad me decía que venís segura de una persona y ahora... O sea, cuando... Yo les voy a contar lo que pasó. Cuando era tan chico y todos empezaron a decir No, mira lo que es la de Baiana, es muy chiquito, ¿qué será? Que no sé qué. Yo, tipo, ya me metió. Ya sé quién debe ser. Y me encajeté como que era esa persona. Sí, sí. Este de ya sé quién es ya sé qué es. Nada que creer. No puedo creer, de verdad. Me encantó. Me encantó mucho el significado de todo lo que tiene. Está hecho bien. Se pasó muchísimo. Ahora hagamos esto. Denle pausa al video ya. Y digan en los comentarios quién piensa que es. A ver si decidimos. Ya. ¿Me estás pensando la misma persona en el video? Obvio que sí. No, 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 no. Sí, obvio. Obvio. No recuerdo el oído. Necesito decírtelo. O sea, está ahí. Bueno, para mí es Martín. El de Mente. ¿Cómo Martín? Yo pensé que... Para mí es el de Mente. Yo pensé que iba a ser así. Sí, obvio. No, no es el de Mente. Esto es el de Mente. O sea, o sea... Ay, o sea... Sí, somos... Ay, a mí me gusta el pecho. Te quiero muchísimo. Sos un genio. Ahora va a editar. Esto va a editar. Yo no lo voy a editar más. Acordé. Fue él uno con los que nos fuimos y me vio. ¿Qué es esto? No sé qué. Es muy chiquita. Y él no decía nada. Y dijimos todos, todos. No, abuelo, yo quiero saber cuál es el tuyo. Y él solo ahí calladito. Sí, sí, sí. Te mataste Martín. ¿Sabes que capaz que no era ese? No, pará, pará, pará. Para mí, para mí... Está bien. Hay un montón de personas que participaron. Casi todos los de la comunidad argentina. Eso somos muchísimos. Pero para mí fue Martín. Ahora les voy a decir a quién le regalé. Yo el regalo se lo hice a Mika Suárez. Y fue una de las personas que agarró el regalo y dijo... No, y estaba re emocionada. Miren lo que me regalé, que no sé qué. Y yo estaba de... No, 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 no. Y no, o sea, fue épico porque vayan a ver lo que le regalé porque... No se lo pueden perder. Yo quiero ver ya. No se lo pueden perder. Miren el regalo que le tocó a Mika, boludo. Miren lo grabado. Además, no se lo imaginan ni ella ni ustedes. No, 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 no. Yo quiero ver la reacción de Mika al abrir este regalo. No se olviden de suscribirse a este canal si todavía no estás suscrito. De pasar y ver todos los videos que son... O sea, ya quiero ir a verlos. Deben estar muy, muy buenos. Le hicimos muchísimos youtubers de Argentina. Lucas Castel, Alejo y Goa, Robles. Un montón, un montón. Así que no se lo pueden perder. Los voy a dejar en la lista en la descripción. Yo los amo muchísimo. Mucho, mucho, mucho. ¡Mucho, mucho más bien! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! Yo me lo voy a poner allá para que edite. Es que es que no aprendí. Sí, ahora me lo aprendí también. ¡Suscríbete al canal!